Que si, que tengo el dinero, acá tengo los 48 dolares A ver, déjamelo ver Mira, te voy a dar el dinero que te debía y lo del nuevo producto, ¿está bien? Pero, pero el nuevo producto vale 208 ¿Qué? ¿Cómo que el nuevo producto vale 200 dolares, brujita? Yo no tengo 200 dolares Bueno, la otra vez me fiaste, esta vez si quieres me puedes fiar, nada más Yo te lo pago, te lo prometo, te estoy pagando el anterior producto No te voy a robarlo, pero nadie roba a una bruja narizona y fea, nunca Oye, Juan, yo te voy a fiar, pero con intereses esta vez ¿Cómo que con intereses? ¿Cuánto me vas a cobrar por el encargo? Vale 200 Ah, 200 ¿Te demoras una semana en pagarme ese día? 400 400 dolares, eh, chicos Se los prometo que este encargo va a valer la pena Si todo el mundo deja un like, me endeudo con 400 dolares con la bruja Para cumplirles el sueño Lo que voy a comprar a continuación va a ser el mejor producto del mundo A lo que no va a fallar y va a alcanzar a casarme con Catanuncia Así es, con este producto me casaré con Cat Así que todo el mundo deje un like y lo compraré Quiero ver mucho apoyo Y dejen en los comentarios si quieren que lo compre o no Y están diciendo que sí Está bien, bruja, me voy a endeudar con los 400 dolares ¡Dámelo ya, dámelo ya! Espera un momento ¿Qué? ¿Por qué últimamente tienes esas cosas? ¿Qué te importa, bruja? ¡Dámelo! Yo te voy a despedir de veneno ¿El veneno? Sí, la última vez pedí de veneno ¿Por qué? ¿Por qué? Para las ratas, para las ratas ¿Y tarta de amor? Todo lo de amor también fue para las ratas ¿No hay nadie por acá? No, no hay nadie ¿Por acá? ¿Es un segundito? ¿Eh? ¿Hay cámaras? ¿Está bien? ¿Cómo que hay cámaras? Estoy yo ¡Lo tienes ahí! ¡Uy! Se ve increíble Se ve mucho mejor en persona que en las fotos Que le manda ¡La tengo! ¡Y dice flecha de amor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias ¿Alguna recomendación? ¿Cómo la tengo que usar? Cuéntame Recuerda Tienes que dársela en la nalga ¿En la nalga? Sí, con un arco en la nalga Perfecto Con un arco en toda la nalga ¡15 minutos! Nada 15 minutos Ok Perfecto Ya te entendí ¡Después de eso! Recuerda Ya esté casado ¿Casado? Ok Me está diciendo que tengo que aprovechar el tiempo Cuando le clave esta flecha en la nalga Para casarme con ella Porque siempre me va a decir que sí a todo Exacto, Juancho Ahora disfrútala Muchas gracias Y recuerda que vuelve en una semana Dale, dale Sí También te voy a invitar a la boda ¿Vale? Va a ser Va a ser en Alaska Tienes que ir ahora mismo Porque Si no No puede ser Y también tienes que matar a un oso Con los puños ¿Ok? Dale, Juanchito Para Alaska Dale Allá será la boda Chicos Me acabo de endeudar de por vida Ay, espero que ese oso pueda matar a la bruga Porque si no Me voy a endeudar mucho Pero acá la tengo Una flecha totalmente de amor 15 minutos tengo Después de Plegarle un flechazo a alguien Con esto en una nalga Y que me diga que sí a todo Tengo la oportunidad de casarme con Catanuncia Y esto tiene que ser guardado en mi lugar secreto Así es chicos Tengo un lugar secreto en la casa Donde guardo las cosas más importantes Ahorita me he gastado todo el dinero Pero tengo unos diamantes ahí Y nadie está viendo por aquí Nadie está viendo por allá Y acá tengo Mi lugar secreto Es un cofre increíble Donde voy a guardar este producto Una flecha de amor Y también voy a guardar este increíble arco Así es chicos No le digan a nadie Donde tengo guardado mis productos Donde tengo mi caja fuerte Donde tengo mi cofre Están timbrando Están Están tocando la puerta Pero Pero qué La bruja otra vez Ay la bruja A lo mejor se arrepintió De haberme vendido la flecha Pero ya la tengo bien escondidita A ver Vamos a abrir la puerta ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Cuancho soy yo Sal por favor Esa es la voz de ¿Eres Pony? Sí soy Pony Estoy aquí Estoy preparadita Que te quiero contar Unos chistes Unos chistes Pony En este momento No es buena idea Ya viene que te anuncia Oye espera ¿Cómo sabes de dónde estoy? ¿Cómo sabes de mi casa de verano? La gente cuenta Chismecitos Cuancho y yo lo sé todo Así que Cuancho Sí por favor Ayúdame Ayúdame Estoy preparándome Para mi próxima Ronda de chistes Así que quiero que los escuches A ver si están buenos Eh Pony En este momento No estoy ocupado Tenía cosas que hacer Además ya casi viene Cata Y de ¿Eh? Oye ¿Cómo que gracias? Oye Oye Muy bonita tu casa De vacaciones Eh Muchas gracias Pony Pero en este momento Estoy muy 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 ocupado Y yo Estoy con Catanuncia Eh Juancho ¿Tú sabes cuál es el primo de Bruce Lee? ¿Cuál es el primo de Bruce Lee? Broccoli Pero Eso que fue Fue un chiste muy malo Digo Que buen chiste De verdad Yo creo que deberías ir a hacerlo Ya en una función Escucha a ese otro A ver ¿Y sabes por qué las focas Siempre miran hacia arriba? ¿Por qué? Porque arriba están los focos Claro Por la luz Un chiste muy malo Digo muy bueno Muy bueno Sí, sí Yo creo que tienes que irte ya A contar ese chiste En un show No, tú no aguanto Y te tengo que Encargar las piruetas ¿Cómo que las piruetas? Ay chicos No puede ser Catanuncia estaba a punto de venir Y ahorita está Pony aquí Llega a venir Catanuncia Pony me va a arruinar la cita Solo cuente Cuente chistes malos ¿Qué pasó Pony? No, espera La sopa que le preparé Veganeísima a Cata La llenaste de pintura Para la cara Pancho Está muy deliciosa La sopita que hiciste Para mí Era para Cata Pero está bien Sí, era para ti Sabía que ibas a venir Claro A ver Entonces Mientras me terminas De enseñar la casa Tú sabes ¿Por qué los zombies Se deshacen con el tiempo? Espera ¿Quién te dio permiso De poder subir aquí? ¿Cómo que las piruetas? ¿Deshacen con el tiempo Los zombies? No sé por qué Se deshacen con el tiempo Los zombies ¿Por qué? Porque son Un biodegradables Que chistes Ahora Juancho Mira Estás preparado Para ver mi nueva pirueta No, no, no Espera No, no No te voy a saciar No, no estoy preparado La vida es muy bonita Pony No te tires Ay Casi me caigo yo Está bien Sí, está muy alto No, no te la voy a enseñar En otro momento Te la enseño Vale Bueno, está bien En otro momento Me la enseñas Perfecto Pony Yo creo que ya Me has contado tus chistes Están bastante buenos Vete para tu circo Ahorita estoy muy ocupado De verdad ¿En qué estás ocupado Juancho? Es que ya casi viene ¿Quién te puede ayudar? No, no, no Es que ya casi viene Cata Y estoy súper Me ocupado Además Tengo cosas que hacer hoy ¿Ok? Tengo hasta diarrea Sí, sí, sí Ah, pero ya te puedo ayudar Con eso Juancho ¿Eh? No más es que me digas Decirte Pony Mira Yo creo que Oye, pero Juancho Mira Tú sabes ¿Cómo se dice Pelo sucio En chino? Pelo sucio ¿Cómo se dice Pelo sucio En chino? En champú Malísimos Oye, esos chistes Tengo muy buenos Muy buenos Y muy chistosos Pero Ay, Dios santo Tengo abierto Voy a tapar Voy a tapar Eh Pony ¿Qué hay ahí? No, aquí no hay nada ¿Dónde tengo la madera? Déjame, a ver Es una caja Es una caja sorpresa Juancho que tienes ahí No, no, no Es una caja sorpresa Es un cofre mío Que donde guardo Cosas import... ¡No! No lo abras Pony Oye Pony, ese cofre es mío No digas que agarraste Las cosas que hay Ah, bueno Menos mal No las agarró Eh, mira Ese cofre es un cofrecito Nada más que tengo De cosas importantes ¿Ok, Pony? Oye, pero Tiene ese arco Ah, sé que Quiere jugar conmigo A las flechitas A tirar las flechitas A probar Y yo venía preparada ¿Cómo que preparada? ¿Quién viene con eso En el bolsillo? Pony, estás loca Tengo un bolsillo mágico Un bolsillo mágico Ok Pues mira, Pony Ahorita mismo no No estoy para juegos Además esta flecha Es muy importante Tomo distancia Tomo distancia Desde aquí Le vamos a dar Los dos Cuidado Te pago en un ojo, Juancho Pero... ¡Uy! Oye Increíble, ¿eh? Uh, Juancho Casi le doy al centro Es verdad Eres muy buena Quiero intentarlo yo A ver, Dal Pero tú sí sabes Usar el arco Eh, claro Tengo un arco personalizado Y todo ahí en mi cofre Muy, muy bueno A ver, tírale, tírale Tírale, Juancho Eh, pero No tengo el... Préstame tu arco Para tirar, ¿no? A ver ¿O quieres que agarre el mío? Bueno, si quieres agarro el mío Bueno, me das el tuyo No, pues es lo presto Dale, está bien ¿Y la flecha? Necesitas flechas No tenías Tengo creo que una A ver, espera A ver Vamos a agarrar Y vamos a agarrar la flecha Sí, tengo una flecha muy buena A ver Dale, dale Tira, Juancho Le voy a dar Caruchero a esto Bien, al centro ¿Esto, Juancho? Al centro ¿Dónde fue que le diste tú? Mira, yo te digo una cosa Tienes que volver a repetir, ¿ok? Tienes que volver a repetir Y yo tener en cuenta Dónde le diste Para si yo pueda ganarte Tu arco Ah, vale, mira Toma tu arco A ver Me voy hasta aquí Listo Y tiro A ver, dispara No, no, Juancho Lo fallaste No, qué muy buena, payasa Era prueba esa, Juancho Y de nuevo Bueno, está bien Una más, una más Dispara Oye, oye Nada mal Pero muy novata para mí La verdad Esos pan comido Dame el arco Dame el arco Observa esto Yo puedo hacerlo mejor Y con los ojos cerrados Con los ojos cerrados, Juancho Ajá, así es Observa esto Yo cierro mis ojitos Muy bien Y solo guíame Estoy muy arriba Muy abajo Muy arriba Muy abajo Tengo los ojos cerrados A ver A ver, a ver Mírate al frente Ahí Donde estás Está muy bien Un poquito más arriba Para que coja curvatura Y dale, Juancho Dale Vale, perfecto Ya le di Ten mucho cuidado, eh Quítate del centro Allá voy Perfecto Le di Me diste en una nachita ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Pero, Pumny Pero, Pumny ¿Qué estás haciendo ahí? Oye ¿Qué haces ahí? Estaba quitando mi flecha Y de repente Pero ¿Quién se le ocurre quitar la flecha? Oye, espera un momento Tengo que esconderme Tengo que esconderme Tengo que esconderme Esas flechas de amor Esos ojitos ¿Eh? Esos ojitos Tan bonitos Pumny Nosotros somos amigos Recuerda Todo está bien Me gustan tus chistes Sígueme contando chistes Cuéntame un chiste Yo te cuento el chiste Del hombre más hermoso Que nunca había visto jamás Ese Ya me lo sé ¿Yo? Ay, Pumny No seas así conmigo Digo No, Pumny Pumny Escúchame Nosotros somos amigos Y yo me llamo Cuancho Tú te llamas Pumny Y mucho gusto Pero si quieres podemos ser Algo más Pumny Aléjate Aléjate Pumny Aléjate Pumny Ven, no te vayas hermoso Por favor Y no tarda en llegar Catanuncia Y no tarda en llegar Catanuncia Pumny ¿No te gusta el pollo? Mira Te regalo un pedazo de pollo Que me encontré ahí Ay, me regalo un pollito Que no uso ¿Por qué me regalas cositas? Regalas cosas Ah, no me mates Pumny 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 Espera Eh, ¿cómo hago para que pasen 15 minutos Y tú estés quieta? Eh, hagamos una cosa Pumny Me encanta mucho Cuando me cuentas chistes Y me haces un show Me harías un show privado De chistes Yo ahorita no quiero contar chistes Juancho Eh, por favor Es que Quiero darse un besito Sí, por favor Me dejo Y ir a comer helado Juntos Escúchame Vamos a comer helado Y todo eso Si ahorita mismo Llegas y me Me, me Das un show Me cuentas muchísimos chistes Ajá Durante 14 minutos Eh Eh ¿Cuál es el colmo de Aladín? Eh ¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio No, mejor no me cuentes chistes Mejor no me cuentes chistes Déjame un besito No, 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 no Espera Mejor no me cuentes chistes Yo te voy a decir una cosa Pumni Y es que Mira eso Te quiero mostrar una cosa Acá en el balcón A ver Eh ¿Ves qué bonito está Este paisaje aquí? Ah Ay Ni siquiera le empujé Se cayó sola Juancho Rescátame Guapo Pumni Estás bien Espero que no te hayas Partido una pierna Pero si te la partiste Ya llamo a una ambulancia Ya subo Juancho Eh Ahora se volvió Pumni la coja Chicos No sé qué hacer No tarda en llegar cada anuncia Y Pumni viene Me está buscando Me voy a esconder por aquí Y Pumni ahí me está buscando Chicos Tengo que esperar nada más Unos 12, 13 minutos más Y esta poción se le va a acabar Mirenla como me busca Todo el mundo Deje un like Para que se le desaparezca Y escriba la palabra Pumni en los comentarios Aquí no me encuentre Eso le puedo hacer rápido A ver Ahí está Nada más tengo que esperar Aquí estoy bien Si hago suficiente Par Ay acá estás Que aroma tan rico que tienes Como que aroma O sea me hueles Si Ah ok Está bien Déjame hablar tu perfumito No 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 mi perfume Yo ni siquiera me he hecho perfume No me baño hace 6 días Ahí voy a saltar Ahí está Listo Perfecto Me escapé Dicen que ponme es malísima Malísima para esa acroba Ah ¿Cómo saltaste? Pumni 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 Vamos Pumni 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 Estamos jugando parkour Si Estamos jugando parkour Pumni Pues mira Pumni ¿Sabes qué? Venimos acá a buscar un helado ¿Sabías? Ay me vas a quedar a comer Vamos Si si Te voy a llevar a comer un helado En Pumni Oh Así es Cuantito me va a llevar a comer helado Si entre más tiempo pase mejor Y hoy que es miércoles Increíble Ven entra 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 No te preocupes Pumni siéntate aquí Mientras yo voy y te preparo el helado En un lugar que solo abre los sábados Ajá Eso Eso Acostadita y me voy para mi casa Me voy para mi casa chicos Tengo que aprovechar cualquier Cualquier escapadita Cualquier momento Mira en este momento Está pasando el tiempo Y la flecha le está pasando el efecto Ok 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 Perfecto Me voy para acá Me escondo detrás de la cocina Como un verdadero campeón Un verdadero héroe Ahí está Y espero que nadie me encuentre aquí Detrás de esta olla Chicos Cuatro Ay No estoy Ay como que no estoy Me escondo Ay Dios mío Que no entre Tengo miedo Cuatro La gente enamorada Ay espero que no se ponga de celosa Porque la abandoné Me escondo Me escondo Me escondo Cuatro ¿Dónde estás? Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Perfecto Cuatro Mi heladito Y así es como salvé Otro día Soy buenísimo Me voy a comer unas tostadas Aquí que hay Para celebrar Pumni Pancho Pancho ¿Qué estás haciendo? Me estaba comiendo unas tostadas ¿Y tú? Ah es que Es que creo que me quedé esperándote En la heladería Creo ¿Crees? No, no, no Yo ya iba a ir para allá O sea Antes de comer un helado Yo siempre me como unas tostadas Y voy Yo nunca abandono a la gente Pumni No es cierto Qué mentiroso Ah Entonces Espera ya ¿Vale? Eh, sí Perfecto 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 Se le pasa el efecto Hucha la caucha La caucha La caucha Pumni ¿Estás bien? Ah Pumni Pumni Escúchame Pancho Veo Borroso Pumni No, escúchame Es que te caíste De las escaleras Ay Me caí acá con razón Me duele el piecito Sí, sí, sí Te caíste de las escaleras Bastante duro No sé cómo llegaste hasta allá Pero Pero hiciste algo como así Pum, pum, pum Y hice tres volteretas Y caíste acá Pumni Fue increíble Tienes una cabeza muy dura Me estabas mostrando Las volteretas que hacías Y muy bien Pero yo creo que ya es hora De que te vayas a casa Pues sí Cuancho Debo platicar más Yo creo que mejor me voy Para la Para la casa O para el hospital Por cierto ¿No te duele como una nalga? Oye, sí Oye, sí Me voy a ir a revisar Mejor, Cuancho Sí ¿Quién sabe qué estará pasando? Bueno Cuídate Chao, Cuancho Nos vemos, Pumni Esté bien Tú también Échate pomada De vez en cuando Y sanará Si te sale De vez en cuando Una irritación Ni unos granitos La crema número 4 Es muy buena Vale, Cuancho Chao Ay, Dios mío Ay, Dios mío Chicos Creo que ya no tengo Pum, la flecha Para Catanuncia La he perdido Y he perdido 600 dólares O 400 Ya ni me acuerdo Cuándo tengo que pagar Lo único que sé Es que un vuelo a Japón Vale mil dólares Así que yo me voy a Japón Y si ustedes también Quieren ir a Japón conmigo Dejen un like Todos los que quieran Ir a Japón Un saludito A las personas que comentaron Y a estas 5 personas Que si tú quieres salir acá también Deja tu comentario Y luego saldrás Los quiero mucho Y hasta luego Chao, Chao 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 Chao